DJ José Ángel DJ José Ángel DJ José Ángel Vamos seguro A mí no me preocupa Que todo esté mal Tengo mi fe pues de enganar Sigo la ruta Hasta llegar al final A tu pie no me tengo que preocupar A mí no me preocupa Que todo esté mal Tengo mi fe pues de enganar Sigo la ruta Hasta llegar al final A tu pie no me tengo que preocupar Voy seguro Lo que me ofrece tú No lo ofrece nadie Tu favor hacia mí Es incomparable Voy seguro Las pruebas no harán nunca que desmaye Sigo pecado a ti aunque el mundo hable Voy seguro Vivo con un gozo que me tiene high DJ José Ángel Yo le digo bye bye Si te dicen que me vieron Twitter por ahí Antes de convertirme Eso no fue tu nino Un party sin alcohol Pero está mejor No nos da resaca Cuando sale el sol Aquí no hace falta bailes Si tú quieres lo detalle Por nada cambio este gozo Me muero en la iglesia No voy pa' la calle Aquí no hace falta bailes Si tú quieres lo detalle Por nada cambio este gozo Me muero en la iglesia No voy pa' la calle Mira no como aquí andamos Con las cruces en el lomo Nosotros somos cristianos Porque el mundo es papalomo Estamos más fuertes que Thanos Ya no nos matan los plomos Demonios corren si hablamos La serpiente me la como Cuando tú escuchas la son Sé que sabes quiénes son El cuarteto de la unción Los que son del mundo el sazón Somos la nueva versión De Juan Pedro, Ester y de Aarón Cuidado con tu presión Se pasa de esa la canción Tú de Benbao como un poloche Siempre pegado de tu pachuché Tú me has brindao Yo dije coche Ya de mi vida eso lo saqué Jesucristo es mi compinche Por eso mi fenomeno Acuérdense Mateo, Kenny, Chase y Jay DJ José Ángel Pero te señalan con el índice La inflamación del ego Es más peligrosa Y mata más gente que el apendice Eres más famosa para todos Por tu foto todos a ti te quieren conocer Pero más que corazones Y me gusta ser que estando sola Llora por el amor Tú tienes escasez Eso me dio, me encanta Y eso me asombra No necesito otra reacción Pa' sentirme más hembra Chequea mi ubicación Estoy bajo su sombra No existe un mejor filtro Que el que él me da con su gracia Yo no me muestro Para que fulano me dé un like Que me dé un mention Que eso no me importa nada Yo quiero un mention Cuando el repase el y está por ahí En el cielo Y ante su trono Este parado Yo no quiero ser Como el que de la visión Se desenfocó Mi meta no es ser Como Becky Y es que ella sea como yo No entiende la autoridad Con la que testifico Pero lo hago porque Todo cuanto yo canto Lo aplico Muchos me dijeron Que para ganar los corazones Debería ser menos rude En mis canciones Y sé todo cuanto yo sentí Cuando aprendí a orar Dócil como Esther Y a veces fiera como Débora Hay que volar Me ha dolido Porque uno es humano Gente que desprecia El llamado Porque es urbano He perdonado Un par de hermanos Que al parecer Sectorizan mi llamado Solo porque soy mujer Y hay que ver En todas las entrevistas Me preguntan Si por ser mujer Hacer rap No es algo que se complica Limitaciones se pone Solo quien gusta La primera en mi generación Ento siendo una chica Ahora ser el bien Pa' algunas es oprobio Le dicen que el mal Es algo inevitable y obvio Pa' ti que a los 15 Te insisten que tengas novio Tienes alguien que te acuerda Que el sexo es pa'l matrimonio A las chicas de hoy Dime quién les explica Que para llamar la atención No hay que usar faldita Y que el feminismo Te crea un enemigo Que no existe Para que tu enemigo real Ve a tu hogar dividirse Quién les dirá Que tienen el mismo valor Hombre y mujer Pero cada quien con su rol No me verán forzar Pa' como un hombre ser Porque yo no soy un hombre Mami Soy una mujer Yo le doy follow a estos somos amigos Ni te imaginas lo que él ha hecho conmigo Él me invitó a su gracia Y yo le di asistir Como no te queda gratis Si se clica en compartir Porque tengo interés en que todos puedan seguirle Vengan cientos Vengan miles Anda buscando gente que quiera servirle No importa si en su pasado Fueron pecadores miles Él te puede dar de lo que me ha dado No es por suerte como a los dados La mejor decisión que he dado Cuando su recuerdo es yo le di aceptado Si ves una sola y si tú te sugerís Me lo agradecerás Y llévate de mí Quédense con todo lo que tiene No importa su amigo falso Con los bienes que retiene Quédense con la fama Que los núcleos mantiene Eso no me detiene Yo me quedo con el que me sostiene Quédense con todo lo que dan Que yo me quedo con la bendición del Dios y Adán El ser humano no solamente vive del pan Por eso vivo de su amor Y su palabra dentro de su pan Lago mi alma como el carmesí Me dio más de lo que merecí Dime cómo no amarle si Él me amó desde que nací Supos yo la reconocí Me llamó y yo dije que sí Por su gracia yo canto así